Diccionario. Arroba diccionario. Exaltado es un adjetivo que describe a una persona que se encuentra en un estado de agitación emocional intensa, ya sea por entusiasmo, ira, nerviosismo o pasión. Alguien exaltado tiende a mostrar un comportamiento impulsivo o exagerado, perdiendo en algunos casos el control de sus emociones. El término puede usarse tanto en contextos positivos, cuando alguien está muy emocionado o entusiasta, como en negativos, cuando una persona está fuera de sí por enojo o frustración.